Chichibonia Ah, es 192 Bajaron Recubulcion en estos 314, por favor 314, pues llegamos a los 2.000 y de esta ciudad, abonja el interno Javi, voy a irme haciendo desde acá por decir que saben hoy ya al barrio, ¿no? Ok, sí, sí, sí Bueno, we're not done Desde empieza una realidad Hola Silencio Joan Ve Jesús Puerto Vamos a la izquierda su botón 20, limita la vía el botón de la zona de la zona, por la izquierda ¿yo te lo tengo que hacer? ¿no? 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 ¿y me voy a ir a la esposa del motor? ¿y me voy a ir a la esposa del motor? ¿y me voy a ir a la esposa del motor? ¿no? 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 No, 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 no.